Todas las lecciones anteriores Se ha notado Que Dios Siempre ha querido tener un pueblo para sí Esa es la intención de Dios desde el Edén Tener un pueblo para él En la historia Dios Lo ha escogido Con aquella persona Que quiera hacer la voluntad de él Es decir que aquí hay una fusión Dios quiere tener un pueblo para sí Dios al principio lo hizo Adán y Eva Pero ellos Dejaron a Dios Y pareciera que Dios quedó frustrado con su propósito Más tarde Escogió a quien a Noé También Noé Su generación se apartó Luego ahora escogió a Abraham Hizo las tres funciones primarias Y los hijos de Abraham También se despatriaron Ahora Dios como que tomó un poco de experiencia Y dijo bueno voy a hacer un pueblo Lo voy a escoger Con aquellas personas que quieran hacer mi voluntad Precisamente eso fue la predicación de Jesús Jesús dijo y por todo el mundo Hacer que Hacer que hermanos Predicate el evangelio a quien A toda criatura Jesús dijo y por todo el mundo Que más Predicate el evangelio a quien A toda criatura Pero no dijo agarre un garrote ni un fuete Sino el que cree En el lenguaje Valleduparense El que le dé la gana de creer Eso es así El que creyera y juega Será salvo Porque ese es el propósito de Dios Es coger un pueblo para sí En el tiempo de sequía Fue el análisis especial de él Cuando sequía Yo creo que eso fue antes de su reinado E sequía vino Se sentó A pensar y analizar Que Israel había sido pueblo escogido por Dios Como una nación santa Pero ahora Israel se había perdido Y estaba sucumbido bajo el imperio de las demás naciones E sequía vino y pensó ¿Por qué otros fracasaron? Ellos fracasaron según el análisis de sequía Porque quisieron vivir como les diera la gana No tenían en cuenta a Dios ni a su palabra Mire La plegaria de Salomón En la dedicación del templo Eso se lleva una cantidad de versículos Creo en uno de los capítulos Es bastante largo que está aquí en las crónicas Y en los reyes Donde Salomón le pidió mucho, mucho a Dios Cualquiera persona que estuviera enferma Que tuviera problemas económicos, moral, espiritual Allá en los agricultores Que en la guerra y en todas partes Que viniera en este lugar Que Dios se comprometiera A escucharle Dios le dijo que sí le escucharía Cuando Salomón Terminó su plegaria Entonces Dios tomó la palabra Primera de Reyes capítulo 9 Tiene la advertencia de Dios A Salomón Versículo 6 Repito Primera de Reyes capítulo 9 Versículo 6 al 9 Mas y ostinadamente Escúchenme esa palabra Os parecéis Os apartéis de mí Vosotros y huesos hijos Y no guardar mis mandamientos Y mis estatutos Que yo he puesto Delante de vosotros Sino que fueres Y sirvieres a Dios es ajeno Y los adorares Yo cortaré a Israel De sobre la faz de la tierra Que les he entregado Hermanos Nosotros queremos a veces Meter a Dios A donde A donde ya Dios Se ha salido Antes que nosotros Le metamos Dios Como que se deja Llevar del hombre Pero Dios Pero Dios También tiene palabra Es decir En el auditorio También Dios Deja oír su palabra Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 9 Versículo 6 Más si Ostinadamente Supuestamente Hay dos clases De pecado El pecado De ignorancia La persona Puede No puede cometer Ese pecado De ignorancia Él no sabía Y es posible Que él Tenga Una excusa Por no saber San Juan Habla de dos clases De pecado Uno que es De muerte Y el otro Que no es de muerte El pecado De muerte Dice San Juan Yo pido Que no se ore Porque el pecado Que es de muerte La persona Queda lista Para eso Ni si se ora Pero yo creo Que hay poder En el nombre Del Señor San Juan Habla de los dos pecados Hay uno Que no es de muerte Que hay que orarlo Si alguno Hubiera cometido Pecado Le será perdonado Listo Pero el pecado De muerte No será Perdonado ¿Cuál es ese Pecado de muerte? En la Biblia En la Biblia Hay siete Pecados de muerte Como no estamos Hablando de eso No se los voy a decir Pero uno De ellos Es la obstinación Uno de ellos Es la obstinación Por eso Dios se los reclama A él Directamente No Se lo manda A decir Si no es Directamente Más si Ostinadamente ¿Qué significa Lo que es la Ostinación? Es una Yo estuve buscando En el diccionario Y encontré Varios sinónimos La obstinación Quiere decir Terquedad Una persona Terca Que está perdida Y está peleando Como gato A boca arriba Una persona Terca Es lo más terrible Eso hace parte De la obstinación Porfiada Que tiene que ser Como ella dice Y más nada La palabra de Dios No vale Tiene que ser Como ella dice También encontré Como sinónimo La persona Testaruda Yo no sé De dónde Es ese lenguaje Testadura Caprichosa Pertinaz Estos cinco Sinónimos Están dentro De la obstinación Y Dios dijo Mas si Ostinadamente Os apartaréis De vosotros Y de vos De mí Vosotros Y vuestros hijos Hay gente Que sabe Que Dios Que Jesucristo Es Dios Hay gente Que sabe Que Que el evangelio Es de Dios Hay gente Que sabe Que si vive El evangelio Se salva Sin embargo Pecan Ostinadamente Se van A la obstinación Yo recuerdo Hace muchos años Había Un novio Y una novia Pero la parte De la muchacha De los padres No era angustoso Porque el muchacho Era que de pronto No tenía fundamento Pero entonces Una anciana Le dijo A una cosa Llévatela Róbate Y te la lleva Para Santa Marta Para el rodadero Y cuando vengan Se casan Así tan facilito ¿Cuántos creen Que fordicación Es pecado? Y si la persona Lo hace ¿Lo hace cómo? Ostinadamente Hermano Así se le dé El cargo Que quiera Así se le da Lo que sea Esa persona Está afuera Oh hay poder En el nombre Del Señor ¿Cuántos creen Que hay poder En el nombre Del Señor? Miren Yo Dice Más Si obstinadamente Os apartéis De mí Vosotros Y vuestros hijos Y no guardar Mis mandamientos Y mis estatutos Que yo he puesto Delante de vosotros Sino que jueces Y sirvieres A Dios Ajenos Y los Adorares Versículo 7 Yo cortaré A Israel Desde la faz De la tierra Que les he entregado Y esta casa Que he santificado A mi nombre Yo la echaré Delante de mí Israel Israel será Por proverbio Y refrán A todos los pueblos Y esta casa Que estaba en estima Cualquiera que pase Por ella Se asombrará Se burlará Y dirá Porque ha hecho Así Jehová Esta tierra Y esta casa Y dirán Por cuanto Dejaron a Jehová Su Dios Que había sacado A sus padres De la tierra De Egipto Y echaron a manos A dioses Ajenos Y los adoraron Y les sirvieron Por eso Ha traído Jehová Sobre ellos Todo este mal Todos estos preceptos Hermano Yo no sé Qué pasa Con el pueblo El pueblo Cuando es salvo La gente Como que Un día Esto vamos a hablar De la entrada Del río Y de la salida Del río Voy a decir Al señor Que me regale Ese mensaje Nosotros fuimos Salvos Sentimos La salvación Andamos En la salvación Navegamos En la salvación Ahora viene Y le dedicamos Más tiempo Al trabajo Se le dedica Más tiempo A los quehaceres El taxista Tiene que comprar El carro Última gama Y ya no trabaja Los días feriados Ya no viene A la iglesia Ni los domingos Ni sábados Ni feriados Ni nada Porque tiene que pagar La letra Y cuando viene a ver El carro Se le convierte En un dios Y ese es Qué Idolatría Así mismo Sucede No que tengo Que abrir Negocio Porque se me va La clientela Pone más La confianza En su negocio Y en la clientela Que el mismo Dios Eso se llama ¿Qué? Idolatría Y la idolatría Es un pecado De muerte ¿Cuántos creen Que hay poder En el nombre Del Señor? Todos estos Preceptos No tuvieron En cuenta Muchos reyes En Israel Y Ezequiel Les dijo Seis cosas A los ancianos De su pueblo Hermano Mire Los versículos Que leímos ¿Qué versículos? Creo que Los seis El 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 versículo Seis Vamos a Vamos a releerlo Que el domingo pasado Hicimos mención De ocho Ocho Cosas Que hicieron ellos Que levantaron La ira de Dios Nuestros padres Se rebelaron Uno Han hecho lo malo Ante los ojos De Jehová Nuestro Dios Dos Porque le dejaron Tres Apartaron su roto Del tabernáculo De Jehová Cuatro Le volvieron las espaldas Cinco Cerraron la puerta Seis Apagaron las lámparas Siete No quemaron Incienso Ocho Ni sacrificaron Olocausto Al Dios De vuestros padres Versículo Ocho Ahora sí Ahora sí Esos nueve Esos nueve resultados Levantaron la ira Contra Dios Vamos a mirar El versículo ocho Y el nueve Que son los textos Saurios Versículo ocho Por tanto O sea Por esta razón A ver ¿Por cuál razón? Ustedes ¿Por qué razón? Por haber hecho Lo que dijimos antes Ocho Nueve Punto Por esta razón Por tanto La ira de Jehová Ha venido ¿Sobre quién? Vamos a verlo Creo que hay Seis puntos Primero Recuerden Hermanos Recuerden Que Ezequiel Se lo está diciendo A los ancianos Que él reunió A los ancianos A los sacerdotes Los reunió En la plaza oriental Ahí no hay Muchachos Ahí no hay Jóvenes Para que no me Decí que son Olvidadizo Porque hermanos Siempre Dios trata Primeramente Con los padres Porque ellos Son los que Tienen la responsabilidad Del hogar Y aquí dice Por esta razón Versículo ocho La ira De Jehová Ha venido ¿Sobre quién? Sobre Judá Por eso me gusta Mucho la Biblia Esa Biblia La nueva versión Internacional Porque ella Nos da muchas Aclaraciones ¿Quién Es Judá? Ha venido Sobre Judá Sobre Jerusalén ¿Quién era Judá? Judá Judá era El territorio Que le pertenecía A la tribu De Judá Y quedaba En la parte Norte Israel Ustedes saben Que el reino Se dividió En dos La parte Norte Y la parte Sur Jerusalén Era la ciudad Capital Del territorio Repito Judá Es el territorio Que pertenecía A la tribu De Judá Ella quedaba En la parte Sur Y la parte Norte Israel Jerusalén Era la ciudad Capital Del territorio Es decir Que el juicio De Dios Vendría Sobre quién Ayúdenme Sobre el territorio Y sobre la capital En los países Orientales Cuando un monarca Hacía lo malo Dios castigaba El territorio Y la capital Cosas que conocemos Al día Cuando un padre De familia Ofendía A Dios El juicio Venía Contra Él Contra Los hijos Y muchas Veces Hasta con Los nietos Miren Lo que es El orden De Dios Cuando el jefe De la familia La embarraba La ira De Dios Venía Sobre él Muchas veces Sobre los hijos Y sobre los nietos Eso lo encontramos En el caso De Elí ¿Recuerdan? Elí Hizo lo malo ¿Cuál fue lo malo Que hizo Elí? Que él Alcahueteó A los hijos Calcule usted Si eran grandes Que la ofrenda De Jehová Era despreciada Y en el templo En los atrios Se encerraban Con ramera Los hijos Y el viejo Se los Alcahueteaba Y esto es duro Y esto es duro Hermano Yo creo que hay Poder en el nombre Del Señor Y esto a nosotros Nos ayuda a vivir La vida cristiana ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo Es el mismo De ayer Es el mismo Del de los reyes Es el mismo De hoy Y seguirá siendo El mismo Por todos los siglos Los siglos El día En el tiempo De Elí Cuando Elí Oyó decir La noticia Los filisteos Se llevaron El arca De Jehová El viejo Dio un suspiro Ah Y se fue Hace atrás De la mecedora Se le volteó La mecedora Cayó de cabeza Se desnucó Los hijos Fueron muertos En el campo De guerra Y la nuera Que estaba ahí Cerquitilla Cuando oyó Diciendo Que el marido Se había muerto Y que el suegro Se había desnucado Enseguida Dio pacto prematuro Aborto Y se perdió El viejo Los hijos Y los nietos Hermano Dios es bravo Hermano Así como Dios es amor También Es juego Consumidor ¿Cuántos creen Que hay poder En el nombre Del Señor? En el tiempo De Saúl Dios le dijo A Saúl Que fuera Terminar Con los 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 Y fue Y mató Lo que fue Pero dejó Una Dejó una Dejó una Vaca Viva Y Y Dios Se indignó Tanto Que Saúl Murió Escúchenme Esto Miren Dios le dijo Dios a Saúl Ve Y termina Con la Casa De Amalé No Tenga Misericordia De bebé Ni de anciano Ni de jóvenes Ni de novia Ni de novio Ni de nadie Mata a todos Que pasó Que dejó Al rey Vivo Ahora vino Escúchenme Esto Como Como Saúl No terminó Con la Casa De Amalé Un Amalé Cita Mató A Saúl Vean Lo que Se le Volteó La Caturra Cuando Murió Saúl Saúl Tenía Una cantidad De hijos Y vino Un verano Yo no sé Que fue Lo que vino Y tenía Que morir Todos los hijos Y todos Los mataron Porque el juicio De Dios Cayó Sobre Saúl Sobre los hijos Y aún Hasta los nietos El de Coré Recuerdan El caso De Coré Coré Vino Cayó Él Los hijos La mujer La familia Hasta las gallinas Todas las propiedades También se lo tragó La tierra Y esto Y esto Lo que estamos Hablando En esta mañana Lo analizó El rey Ezequiel Dice Aquí Versículo Vamos en el segundo Punto Aquí Y los entregó Aturbación Aquí hay tres Plagas Espirituales Los entregó Aturbación Que versículo Estamos allí El ocho Leamos el ocho Por tanto Por tanto La ira De Jehová Ha venido Sobre Judá Y Jerusalón Y los ha entregado ¿A qué? Aturbación Aturvación Atsecreción Y escarnio Como veis Vosotros Con vuestros Propios Ojos Yo estaba Buscando Y pensando ¿Qué es La turbación La enciclopedia Me dice Que es Una palabra Latina Donde se Desprende Lo siguiente Sinónimo Desórdenes Mentales Miren Lo que es Esta clase De plaga Desórdenes Mentales Desarreglos Físicos Desconciertos En sus Quehaceres Diarios Salen Para el cuarto No encuentran Bueno y yo Quienes Al cuarto Salen Para la cocina Yo que voy a hacer Salen Para la oficina Ay yo que vine A hacer aquí La persona Va perdiendo Eso Me lo dice La enciclopedia Que es Lo que es La palabra Aturbación Repito Es una Palabra Latina Donde se Desprende Lo siguiente Sinónimo Desordenes Órdenes Mentales Desarreglo Físico Desconcierto En sus Quehaceres Diarios Estos Trastornos Crisis Y alteraciones Conllevan Al individuo A una Conternación En la vida Privada A su vez Llevan a la persona Sufrimientos Agudos Preocupaciones Preocupaciones Permanentes Y confusiones Severas Todo lo que He dicho Hace parte De la palabra Aturbación Tercero Hay Ese Ese Creación La Ese Creación Consiste En una Figura Retórica Que la Persona No se Desea Un mal Grave Trata A Condenarse A sí Misma Porque Pierde El carácter De su Personalidad Hay Cuando la Persona Está En Secreción Es Una Persona Que se Culpa A sí Misma Esto Me Vine Por ser Yo Tan Torpe Y Principia Ella Misma Culparse Por Ejemplo El Poeta Decía Yo Deseo Tener Alas Como Las Del Águila Para Remontarme Las Alturas Y Perderme En El Desierto Que No Tienen Compostura Jeremías Expresaba Maldito El Día En Que Nací Mire La Situación De Jeremías Que Le Llamaban El Profeta Llorón Según La Teología Maldito El Día En Que Nací El Día En Que Mi Madre Me Dio A Luz No Sea Bendito Maldito El Hombre Que Dio La Nueva Mi Padre Diciendo Hijo Barón Te Ha Nacido Haciéndose Alegrarse Muy Mucho Vamos Con La Palabra Escarnio Escarnio Como Véis Vosotros Con Vuestros Propios Ojos Que Es Es Una Burla Cuya Finalidad Es Humillar O Repreciar A Alguien Que Ha Fracasado En Su Vida Sea Física O Sea Espiritual Mente El Rey David Después Que Pecó Le Vino Esto De Su Pueblo Le Tiraban Basura De La Gente Común Le Decían A donde Está Tu Dios A Un De Su Propro Hijo Al Salón Quería Matar El Viejo Lo Criticaba Salón Al Salón Cuando Venía Se Hizo A la Puerta De Entrada De La Oficina De Su Padre Y Le Dijo Mira Mi Padre Está Muy Ocupado Mi Padre No Te Entiende Si Venía Un Joven Mi Padre No Entiende A Los Jóvenes Hermano Si En Iglesia Hay Personas Así Tenga Mucho Cuevo De Ellas Escúcheme Bien Esto Mi Padre No Te Entiende Si Eres Un Anciano Yo No Sé Qué Le Pasa A Mi Padre Con Los Ancianos Que No Lo Entiende Rueguenle A Dios Que Yo Sea Rey En Lugar De Mi Padre Ya Estaba Haciendo Campaña Política Para Quitarle Reino A Su propio Padre Hermano Todo Esto Hay En La Vida Pero Yo Creo Que Si Hay Poder En El Nombre Del Señor Jesús Alguien De Autoridad En El Pueblo David Iba Porque Saúl Lo Quería Matar No Su Hijo Al Salón Lo Quería Matar Y Entonces Ahora Viene La Gente Que Trabajaba Con Él Que Es El Que David Le Servía Entonces Ahora Levanta A Tirale Basura A Tirale Basura Eso Mira Vea Ese Es el Pago Y Le tiraban Basura Depreciando David Cuando El General Benahilla Sacó La Espada Para Matarlo Dijo David Momentico Deje Eso Hombre Quieto Y Este Perro Muerto Porque Viene A Insultar A Mi Señor Déjelo Quieto Pero Miren La Situación Cuando Una Persona Llega A Ese Estado Esto Le Recuerda Ezequía Siete Cosas Cuanto Creen Que Hay Poder En El Nombre Del Señor Mire Lo Que Dice Ezequía El Rey Después Que Pecó O sea David Recibió Urla De Su Pueblo Que Le Tiraban Basura De La Gente Común De Su Propio Hijo Al Salón Ahora Viene Ezequía Y le Dice A Los Ancianos Mira Por Esta Razón Vino Vino La Ira De Dios Sobre Israel Sobre Judá Sobre Jerusalén Sobre Toda Su Gente Nuestros Higos Escuchen Anciano Es Aquí Nuestros Padres Han Caído A Espada Hermanos Escúchenme Nuestros Ancianos Nuestros Padres Han Caído A Espada Yo Pregunto Cómo Queda Una Familia Cuando Desfallece El Jefe De La Casa Por Eso Marta Y María No Tenía Consuelo Lloraban Intensamente Lázaro Le Cortaba La Leña Lázaro Le Jarreaba El Agua Lázaro Le Pagaba La Luz Lázaro Estaba En Frente De Ella Cuando Murió Lázaro Ese Dolor Tan Duro Que Dirían Sus Hermanos ¿Quién Nos Cortará La Leña Cuando Muere El Jefe De La Casa El Que Suple Todas Las Necesidades Cómo Queda Esa Familia Nuestros Padres Han Caído A Espada Nuestros Hijos Y Nuestras Hijas Y Nuestras Mujeres Fueron Llevadas Cautiva Por Esto Así que Ahí no Se Salvaba Nadie Cómo Queda Un Pueblo Cuando Se Muere Los Señores Ahora Cuando Viene El Extranjero Se Llevan Los Hijos Las Higas Y Las Mujeres Cómo Queda La Ciudad Oh Hay Poder En el Nombre Del Señor Fueron Llevados Cautivos Por Esto Ante Esta Situación El Rey Ezequiel Hace Un Nuevo Programa De Gobierno Primero Determina Hacer Pacto Con Jehová El Dios De Israel No es Fácil Metérsele A Alguien Que Este Armado Yo recuerdo Hace Dos Años No Sé Qué Tiempo Había Un Hombre Armado Un Edificio Y Llegaba La Cruz Roja Llegaba Todo El Mundo Para Desarmarlo Y ¿Quién Se Le Metía? ¿No Lo Vieron Por Televisión? ¿Quién Se Le Metía A Ese Señor Armado? Ahora No Estamos Hablando De Un Señor Cualquiera Estamos Hablando Del Dios Todopoderoso ¿Quién Se Le Mete A Dios Con Una Espada Para Matar A Quienes A Los Ancianos A Los Padres Con Un Espíritu De Cautividad Para Los Hijos Para Las Hijas Y Para Las Mujeres ¿Quién Se Le Mete Pero Ezequiel Vino Y Dijo Yo He Terminado Hacer Pacto Con Jehová El Dios De Israel Una Alabanza Al Nombre Del Señor ¿Y Eso Para Que Para Que Aparte De Nosotros El Ardor De Su Ira Esto Es Una Determinación Personal Esta Determinación No La Toma El Policía Ni El Jefe Del Policía Ni El Gobernador Esta Determinación La Toma Es La Persona Individual Hay Familias Que Están Llevando Del Rejo De Dios Y A Veces Uno Se Le Mete A Dios Y Tiene Que Luchar Con Dios Y A V A V Uno Sale Escalabrado Porque Dios Le Da Un Juguetazo A Uno También Yo Recuerdo Cuando Mi Hermanito Llegaba A Mi Amar Le Hacía Una Travesura Mi Amar Lo Agarraba Con Un Juguete Y Yo Me Le metí A Mi Amar Mami 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 Que Me A A Mi También Llevamos Los Dos Hay Muchas Veces Que Uno Quiere Como Quitarle Juguete A Dios Para Que No Le Siga Dando A Esa Familia Y Cuando Viene A Ver Dios Nos Sigue Dando A Nosotros Hermanos Así Como Dios Es Amor También Es Juego Consumidor Y Aquí Hay Que Prestarle Atención A Esto Hermano Porque Nosotros Vamos Para El Cielo Israel No Tenía Promesa De Ir Al Cielo Tuvo Promesa De Una Tierra Terrenal La iglesia Así Tiene Promesa De Ir Para El Cielo Y En El Cielo No Va A Entrar Cosa Sucia Ni Que Haga Dominación Una Alabanza Para El Nombre Del Señor Jesús A Ver Gloria a Dios Mire Lo Que Está Aquí He Determinado Hacer Pacto Con Dios Yo No Sé Cómo Hizo Cuántas Vez Ayunó Él Qué Hizo Él Pero Él Determinó Hermanos La vida Cristiana Es una Vida Que Uno Determina Yo Recuerdo Yo Trabajaba En un Negocio Donde Veníamos Donde Veníamos Polvo No Sé Si Ustedes Conocieron Ese Polvo Que Le llaman La Cómo Era Ese Polvo La Manta En El Hombro Cuántos Recuerdan De ese Polvo Ese Talco Una Señora Que Venía Con Una Manta En El Hombro Estoy Hablando Del Año 60 70 Nosotros Vendíamos En Un Negocio Y Un Día Determinamos Recuerdo En El Año 70 Y No Se Que 72 Determiné A dejar De vender Polvo Y Ahora Recuerdo Que mi Padre Juega A la Casa Y No Me Encontró Y habló Con mi Esposa Y le Dice Oye Pero Que Están Haciendo Ustedes Van A dejar De vender Polvo Para ir A predicar El Evangelio Que Locura Van A Ser Ustedes Bueno Mi Esposa Le Dijo Vea Señor Benjamín Yo Me Casé Con Su Hijo Y La Verde Es Una Cosa Que Para Donde Vaya Él Voy Yo Quedó Mi Hijo Tragando En Seco Porque Hermano Esto Es Una Determinación Individual Mis Hermanos Me Mandaban Como yo Era un Poquetico Así Como Tosco Me Mandaban A decir Dile A Jorge Que No Sea Loco Va Dejar De Vender Polvo Precisamente Para Para ir A predicar El Evangelio Que Le Va Da Que Comer Quien Le Va A Quien Hermano Pero Son Determinaciones Si A A mi Me Va Mal Mis Hermanos Me Lo Dijeron Mi Padre Me Lo Dijo Pero Esta Es Una Determinación Que Hay Que Seguir A Dios Sobre Todas Las Cosas Una Alabanza Para El Nombre Del Señor Cuanto Damos Gloria A Dios Hermanos Si Usted No Toma Esa Determinación Nunca Será Un Fiel Cristiano Usted No Va A Tener Una Hermano Una Determinación Que Va A Ser Cristiano Y Va A Vivir En Fornicación Se Va A Acostar Así Como Cualquier Mundano Usted Va Andar Con Esa Vida Con Esa Vida Como Cualquier Mundano Mire Como Le Fue Este Hombre Que Dice Es Aquí Nuestros Padres Han Caído Espada Por Esto Nuestros Hijos Nuestras Hijas Nuestras Mujeres Fueron Llevar A Cautivo Ante Esta Situación Pareciera Que Ezequiel Vio A Dios En Un Trono Con Una Espada Desembainada Con Un Jue De Cauntividad Y Ezequiel Dijo Que Hombre Que Haría Yo Para Desarmar A Dios Para Que Quite Su Ira Yo He Determinado Hacer Panto Con Jehová El Dios De Israel Para Que Aparte De Nosotros El Aldor De Su Ira Segundo Con 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 Que Dice Hijos Míos Gloria al Señor Jesús Hijos Míos No Se Engañeis Ahora Porque Jehová Os Ha Escogido A Vosotros Para Cuatro Cosas Importantes Sabe Que Pienso Hermanos Tanta Gente Que Hay Tanta Gente Que Había En Baicado No Llegaba A los Centros Comerciales Tenía Que Ir A Medio Lado De Tanta Gente Una Vez Fuí A Medellín Era El Mes De Las Flores Eso Podrían Haber Cinco Seis Millones De Personas En Las Avenidas Y Uno Tenía Que Ir Como A Medio Lado Rendiendo Personal Mucha Gente Hermano Y Que En Medio De Tanta Gente Que Hay En El Mundo Que Dios Nos Haya Escogido A Nosotros Uno Eso Es Grande Quieren Aplaudirlo A Hermanos Gloria Dios Hichos Míos No Os Engañéis Ahora Porque Jehová Os Ha Escogido A Vosotros Para Cuatro Cosas Primero Para Que Estés Delante De Él Para Que Estéis Delante De Él Por Eso Si usted Va A la Universidad Recuerde Que Allá Está Dios Si usted Va A la Playa Del Robadero Puerto Colombia Riohacha Mingueo Recuerde Que En la Playa Ahí Está Dios Delante De Usted En El Almacén Recordemos Que Nosotros Por Eso Jesucristo Dijo Es Aquí Yo Estoy Con Vosotros Gloria A Dios Amén Hermanos 890 Casi 900 Personas Qué Bendición En esta Mañana Bueno Son 900 Personas Que Dios Ha Escogido En este Sector Para Que Estemos Delante De Él Recuerde Eso Pero Hermanos Para Estar Delante De Dios Con Un Señor Que Tiene Una Espada Vamos A Arreglar Cuenta Con Él Que Esa Espada La Meta En Su Vaina Y Que Se Vea Una Sonrisa En Sus Labios Una Alabanza Para El Nombre Del Señor Hermanos No Le Gustaría Ver A Dios Con Una Sonrisa Me Contaba Un Señor Que Le Daba Perro Yo Me Reía Con Él El Perro Conoce El Señor Al Dueño Lo Conoce Por El Olor Miren Lo Que Es La Es La Es Señor Decía Que Cada Persona Tiene Tiene Olor Diferente Yo No Se Yo Hago Así No Vuelo A Nada Pero Si Yo Tuviera Un Perro Él Me Conociera Yo Estaba Allá Sentado La Intérprete De Las Ordes Estaban Allá Y Y Hermana Haciendo Un Poco De Pirueta Y De Pronto Saludo El Hermano Salón Y Como Le Dijo Que Yo Me Llamo Salón Ella Hizo Su Seña Su Forma Que Yo Me Llamo Salón Y La Intérprete Entendía Cómo Hacemos Nosotros Para Interpretar A Dios Para Quitarle La Espada Y Ponerle Una Sonrisa Haciendo Un Pacto Con Él Una Alabanza Para El Nombre Del Señor Haciendo Un Pacto Con Él Hermano Cuántos Creen Que La Mentira Es Pecado Apártese De La Mentira Apártese De La Mentira Cuando Principio A Salir Los Computadores Compré Uno Y Me Fue A La Sesión De Los Juegos Y Yo Levantaba Tan Tan Mientras Cuando Llega Ganando Apareció Un Muñequito Con Una Sonrisa Y Yo Iba Ganando Y El Muñequito Iba Apareciendo Cuando Yo Perdía Se Ponía Bravo Y Se Puso Bravo Porque Yo Perdí Pero Mientras Que Yo Iba Ganando El Muñequito Iba Riéndose Yo Creo Que Todos Los Días Antes De Levantarnos Vamos A Vamos A Ver Cómo Dios Amaneció Con Nosotros En Ese Día Si Lo Vemos Con Una Rula Con Una Espada Hay Ese Día Hay Que Arreglar Acuesta Con Él Si Lo Vemos Con Una Sonrisa Démosle Gracia Y Vamos A Abrazarlo Y Vamos A Besarlo Una Alabanza Una Alabanza Al Señor Una Alabanza Al Señor Hermanos Hijo Mío No Se Engañéis Ahora Porque Os Ha Escogido Para Que Estés Delante De Él Segundo Para Para Que Le Sirváis Recordemos Hermanos Recordemos Que El Servicio Está En Segunda Instancia No Está En Primera Instancia A A Ví Si Nosotros Cometemos Una Idolatría En El Servicio Que Queremos Servir Al Señor No Importa La Forma Como Estemos Eso Nos Va A Pasar Igual Como El Ejemplo De La Arepa La Señora Que Hacía Arepa Con Las Manos Sucias Enferma Quien Se Comía Es Arepa Cuando Una Persona Le sirve A Dios Así Por eso Hermano Cuando Usted va Dice Ya El Evangelista Cuando Vayas A Dar Tu Ofrenda Primero Analiza Cómo Está Tu Vida Pon La Ofrenda Allí Y Arregla Lo Que Tienes Que Arreglar Antes De Dar La Ofrenda Porque Dios No Mira La Ofrenda Dios Mira Es Quien Da La Ofrenda Y De Acuerdo A La Condición De Esa Persona Así Dios Recibe La Ofrenda Una Alabanza Hermanos Yo Creo Que En Esta Mañana Dios Se Nos Está Bajando Un Poquitico Más Porque Él Está Muy Pronto Para Venir Hermanos Manos Salón Pero ¿Por qué No predica Que Tenemos Que Andar Por La Calle De Oro ¿Por qué No nos Predica Que Queremos Ir A Los Cielos Pronto Yo Sé Que Vamos A Andar Por Calle De Oro Y Que Nos Vamos Para El Cielo Pero De Aquí Allá Hay Muchos Arroyitos Que Pasar Si Me Estoy explicando Vivamos La Vida Cristiana Les Sirváis Primero Hay que Arreglar La Vida Con Dios Yo Recuerdo En Maicau Cuando Era Pastor Allá En A Un Lugar Que Se Llamaba Loma Fresca Salía Una Hermana Unas Hermanas Van Alizar Y Hablaban Muy Bonito Y Llegaron Donde Un Señor Señor Le Invitamos A Un Culto Miren Tenemos Al Dios Jesucristo Que Dios Bueno Y Levantó A Hablar De Las Miles Maravillas De Jesucristo Cómo Cambia El Señor En La Vida Y El Hombre Que Estaba Escuchando Cuando La Hermana Terminó De Hablar Dijo Oiga Ese Dios Que Tú Me Estás Predicando Es Un Dios Bueno Y Dime Una Cosa Y Por Que Nos Ha Cambiado Tu Marido que es un tramposo la hermana se fue cae y baja llorando para su casa nosotros queremos servirles a Dios pero no importa la forma si está en fornicación hermano yo no sé hay gente que está sirviéndole a Dios y están pecados y están tan contentos porque está sirviendo a Dios hombre deje de servirle a Dios pero arregle su vida antes escúcheme bien esto eso fue hermano eso fue lo que Ezequiel dijo primero para que estés delante de él escúcheme Isaías arregló su vida antes escúcheme esto mire Isaías pertenecía a la casta sacerdotal él iba al templo a orar un día fue solo no hubo quien acompañara fue al templo cuando llegó al templo encontró a Jehová sentado en el trono cuando Isaías cuando Isaías lo vio Isaías sabía los reglamentos de la monarquía cuando un cuando un rey se sentaba en el trono no era de balde era para hacer juicio era para juzgar ese cuentecito se lo sabía Isaías cuando él llega al templo encontró a Jehová sentado en el trono y si supiera con quien con la PM con serafines rodeados figúrese y él estaba en el trono cuando cuando escúcheme vamos a personificar el caso cuando él llegó y levantó a mirar con quien será a quien le van a dar que costarina gallotina levantó a Isaías a mirar en el templo no vio a nadie cuando él no vio a nadie dijo si la cosa es conmigo porque yo soy el que estoy en el templo cuando cuando él vio a Dios dijo ay de mí pues claro porque era que como no había nadie en el templo y como un rey cuando se sentaba era para hacer el juicio dijo Isaías el problema es conmigo ay de mí que soy muerto porque siento que hombre de labios inmundo ahí fue que reconoció que era un inmundo mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos una alabanza una alabanza una alabanza al Señor él tuvo que confesar su pecado que es el primer paso que hay con el con el reconciliado hay mucho pecado escondido y lo quieren tapar barriendo la capilla lo quieren tapar tocando música lo quieren tapar predicando en un sector que hermano yo creo que los demonios se ríen cuando miran una persona sirviendo de esa forma se ríen los demonios pero yo creo que en esta mañana hay poder en el nombre de Jesucristo si Isaías no confiesa su pecado nada hay de mí que soy hombre muerto porque siendo hombre de labios inmundo ahí fue que reconoció y era pertenecía a la casta sacerdotal mis ojos han visto al rey Jehová entonces voló un serafín que hizo el serafín cogió con una tenaza que que cogió un carbón encendido y se lo puso sobre sus labios es decir le quemó los labios para que no fuera mentiroso hay gente que Dios tiene que ponerle un cáncer en la boca quien sabe como será pero yo creo que si hay poder en el nombre del Señor hermano alabanzas al Señor hermano yo creo que el Señor está aquí en esta mañana y Dios le está hablando a alguien si tú le sirves a Dios en una mala condición esa es idolatría y la idolatría es un pecado de muerte arregla tu vida arregla vamos a arreglar la vida tercero si hay suministro cuarto quemáis incienso hay personas que quieren arreglar la cuenta con ayuno haciendo ayuno dice 20 30 ayuno mire para perdonar pecado no hay necesidad de hacer ayuno David se lo aprendió un corazón contrito y humillado no despreciará tu odio hermano de pie vamos a orar al Señor 50 minutos este mensaje yo no sé cuántos van a arreglar la cuenta con Dios en esta mañana si quiere pase al altar o si quiere levanta tu mano vamos a orar por ti pero hermano vamos a arreglar la cuenta con Dios hermano escúcheme si nosotros arreglamos la cuenta con Dios esta capilla se llena sin que nadie evangelice mire si nosotros arreglamos la cuenta con Dios así nadie evangelice Dios llena esta capilla y hay plata aquí para poner aquí todo esto bonito mire que importante yo no sé cuántas veces he leído este libro de sequía pero hermano por haber hecho de sequía eso Dios le regaló 15 años de vida esa fue la tarea que les puse cuál fue el resultado de todo esto 15 años le regaló Dios a sequía eso quiere decir que si nosotros Dios nos va a hacer muchas cosas quien dirige esta oración Señor Jesús después de la tarea